Ya, licencia. Excelente. Bueno, el tiempo es de ustedes. Los demás, por favor, van tomando nota de lo que sus compañeras van diciendo, aunque se les vaya a compartir presentaciones. Por favor, si bien, en relación a los temas, lo vamos a abordar al finalizar cada presentación. El tiempo es de ustedes, señoritas. Buenas noches para cada uno. A mí y a mi grupo nos tocó exponer lo que es andragogía. No sé si me escuchan. Se le escucha claro, Yoseli. Yo voy a empezar a exponer. Y al final de nuestra exposición tenemos un video también que les vamos a compartir. Dice que la andragogía, la primera referencia a este término, aparece en el año 1833 en el libro llamado Las Ideas Educacionales de Platón. Este libro es del profesor alemán Alexander Kapp, que plantea que el aprendizaje no solo tiene como fuente al profesor, sino también a la autorreflexión que el adulto va a ir adquiriendo. Él no desarrolló la teoría de la andragogía, pero dice que la andragogía es una necesidad práctica para la educación del adulto. El término andragogía fue introducido por Malcolm Knowles en Estados Unidos en 1984. Y él fue quien explicó la teoría y dijo que la andragogía es el arte de enseñar a los adultos a aprender. En un significado más simple es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanza, donde los aprendices son los adultos, que es la contraparte de la pedagogía, que es la orientación o enseñanza a los niños. Durante el aprendizaje que el adulto va adquiriendo, él decide qué debe estudiar, entonces él tiene claro dos ideas. Decide qué estudiar y para qué desea estudiar, ya que en esta etapa él es un, por ser adulto, es un ser autónomo. Él toma la decisión sobre qué debe estudiar y él pide al profesor que enseñe más de lo que debería. Y también hay características de la andragogía y las características fundamentales de la educación para el adulto. Es la resolución de situaciones o problemas que el adulto tenga. A través del aprendizaje que él va adquiriendo, él puede resolver mejor sus situaciones o problemas que tenga. Entonces, durante este proceso, él alcanza metas que él se ha impuesto lograr a través de la educación. También adquiere valores y actitudes positivas. Porque Malcolm Nol decía que el secreto de la andragogía es que el adulto aprende porque quiere y no porque debe. Es una nueva perspectiva de estudio, quiere decir que tiene una conducción el adulto y este es guiado por un profesor guía. Durante este proceso, él también despierta su creatividad, permite incrementar su pensamiento y tiene una mejor calidad de vida. Porque como miramos, normalmente cuando una persona estudia, él va adquiriendo nuevas cosas y también así va despertando su creatividad. Es una educación permanente. Porque como decía la licenciada, ya sea educación informal o informal, va a ser permanente. Esto también motiva a él a que su vida diaria sea mejor, ya que él busca definirse. También comprende como adulto que él tiene tanto ventajas y desventajas que él tiene y otras personas no tienen. En resumen, el adulto posee cuatro características para el aprendizaje andragógico. Que es la motivación, la perspectiva personal de lo que va a aprender, la experiencia y la responsabilidad de aprender. Entonces, ahora le toca a otra a mi compañera que va a empezar. Gracias, Jocelyn. Licenciada, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a explicar sobre la característica de la andragogía. La primera característica de la andragogía que tiene un autoconcepto. En contraste a la dependencia de niños, los adultos tienen una necesidad psicológica profunda para ser autodirigidos. Por ejemplo, nuestro autoconcepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. El adulto dice que ya cuenta con su propio autoconcepto. Este, a diferentes niños, adultos, este, ya tienen formado, este, por ejemplo, un adulto como, un ejemplo, que los niños son como los pisarones en... Este, para continuar, dice que los niños, no sé si me escuchan. Disculpe, fíjese que la última parte no se la escuchamos. No sé si tiene ahorita o está directo a su computadora, pero no le escuchamos la última parte. Ah, bueno, entonces voy a seguir con la explicación del autoconcepto, porque es que se me fue mi señal, disculpe. Ah, bueno, muy bien. Como les decía, que los niños son como pisarrones en blanco, en cambio los adultos son como pisarrones que cuentan con una escritura. Este, ¿a qué nos referimos con esto? Que los niños, ellos van formando sus autoconceptos. En cambio, los adultos ya tienen un autoconcepto en sí. Supongamos que a los niños, este, les damos algún tema, como por ejemplo, sobre qué es la naturaleza. Ellos van a ir aprendiendo poco a poco, van a ir formando sus autoconceptos. En cambio, los adultos, ellos ya tienen un autoconcepto formado de lo que es la naturaleza, porque ellos, a pesar del tiempo que ellos han vivido, ya saben de qué se trata. Entonces, ellos ya tienen formados sus autoconceptos. Como dice que los maestros, los educadores en la andragogía, ya no se les utiliza como ese término, más bien son facilitadores, porque ellos ya solo les vienen a apoyar más bien en temas que ellos necesitan conocer. La siguiente diapositiva, por favor. Este, la otra característica dice que tiene, tiene experiencia. Los adultos, independientemente de la edad, tienen acumulado gran riqueza de experiencias que se convierten en importantes recursos de aprendizaje. Esto se basa más que todo que en base a lo que ellos han vivido, este, ya cuentan con experiencias. Así que ellos van aplicando sus experiencias conforme a lo que ellos han podido experimentar. Si les dan algún tema y les dicen que realicen algún trabajo, ellos van a basarse más bien en lo que sí está bien y lo que no está bien no lo van a aplicar, porque ellos ya cuentan con experiencias propias. Por lo tanto, ellos van a, siempre van a basarse más en la experiencia buena que ellos han vivido y no en una experiencia que no les trae nada de resultados buenos. Así que en los adultos ya es más fácil, dice, que manejar temas, porque ellos ya saben de lo que se habla y ya cuentan con experiencias vividas. Este, siguiente tema, por favor. Este, también los adultos, dice que tienen prisa en aprender. Este, los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos saber o saber hacer para así cumplir con nuestros papeles en la sociedad. Este, los adultos se basan más que todos en su aprendizaje, en lo que ellos necesitan aprender. Este, el adulto dice que él, a diferencia de los niños, ellos van aprendiendo poco a poco. Los niños llevan un proceso y una etapa para su aprendizaje y los adultos no. Bueno, ellos se van a enfocar más en lo que ellos les sirve, en lo que ellos necesitan saber o aprender para así ellos le puedan cumplir con sus papeles en la sociedad. Dice que ellos a veces necesitan reforzar algunos temas que ellos aún no pueden elaborar, como por ejemplo en el trabajo, en la casa o en cualquier situación de sus vidas personales. Entonces, ellos tienen prisa en aprender para así poder elaborar ya en lo que ellos necesitan. Dice que también cuenta con una orientación para el aprendizaje. Los adultos buscamos los conocimientos para desarrollar las habilidades que necesitamos aplicar a situaciones o problemas a los que nos confrontamos en la vida real, en nuestra actividad y labores cotidianas. La perspectiva del tiempo en nosotros, los adultos, cambia hacia individuos que buscamos conocimientos para una aplicación de manera inmediata. Dice que los adultos buscan conocimientos para desarrollar, ellos buscan más que todo conocimientos en situaciones problemáticas para que ellos buscan una orientación en el facilitador, que es el enseñador. Ellos buscan orientaciones en cómo resolver problemas de sus vidas reales, porque ellos ya se basan más en la realidad. Otra diapositiva. Y también dice que cuentan con una motivación para aprender. Los adultos están motivados para aprender por factores internos, tales como el desarrollo de nuestra autoestima, recompensas tales como aumento de sueldos, ascensos, necesidades evolucionadas, descritas por Abraham Maslow en su jerarquía de necesidades. Dice que en su motivación para aprender, ellos buscan más que todo estudiar en lo que ellos les va a servir, o cuentan con una motivación para aprender. Les voy a dar un ejemplo sobre esta característica. Aquí en la aldea donde yo vivo hay una señora que era inalfabeta, y ella quería inscribirse en un curso en INTECAP, no sé si lo conoce, pero a ella le dijeron que si era, que si era, si sabía leer, si sabía escribir, y ella dijo que no. Entonces uno de los requisitos para poder inscribirse allí era que ella tenía que aprender a leer y a escribir. Entonces fue a recibir clases de analfabetización, y ella contaba que uno de los motivos que le impulsaba más para poder aprender era poder inscribirse en ese curso. Entonces ellos, los adultos dicen que siempre van a contar con una motivación para poder lograr un aprendizaje. También dice que en la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, en la punta de la pirámide se encuentra la autorrealización, que más que todo el adulto busca en la autorrealización, el adulto es donde ya se siente capaz de hacer las cosas por sí mismo, y donde ya se sienta desarrollado totalmente, y también es donde él va a desarrollar su talento al máximo. Entonces, esto sería más que todo las características de la andragogía. Solamente. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Y también toca exponer los principales atributos de Nobles, que dice que el primer principio son los aprendices poseen autonomía y la capacidad de dirigir el sentido del aprendizaje. Esto quiere decir que la persona tiene la facultad de controlar y regular y evaluar su forma de aprender. Ahora el profesor pasa a ocupar un rol de facilitador del aprendizaje en vez de ser un transmisor de información, otorgando un mayor énfasis a la opción del aprendizaje de elegir sus propios requerimientos, más que ceder el control del experto. ¿Qué quiere decir con facilitador? Quiere decir que esto ya es el responsable de gestionar el aprendizaje de los alumnos. Esto ya se basa más en las experiencias que los adultos van adquiriendo en su vida. Ya no es tanto memorizar el tema, sino ya lo llevan ya como un aprendizaje ya de lo vivido. Y también, siguiente diapositiva. Y también están las cinco asunciones de Nobles. La primera es la concepción personal del aprendizaje, que dice que durante el proceso de maduración del individuo, el concepto de sí mismo transita desde una condición dependiente a una condición autodirigida. El adulto es capaz de establecer sus propias necesidades de aprendizaje y encontrar los medios para alcanzarlos. Esto quiere decir que ya el adulto, él, por su propia voluntad, él va encontrando los medios para alcanzar sus metas. Ya no es tanto como un niño de que le tienen que decir que haga esto, que haga sus tareas, digamos, para que pueda aprender, sino que él ya va buscando medios para poder alcanzar lo que quiere llegar a hacer. El rol de la experiencia dice que el adulto va adquiriendo una creciente experiencia, la cual constituye una importante fuente para el aprendizaje. La experiencia previa constituye una base de sistema para el aprendizaje, el cual se consolida en el formato. El popochoña viene. Además, El otro no, ¿verdad? El adulto va adquiriendo la experiencia durante su vida. Él, por ejemplo, digamos que en el transcurso de su vida, él va adquiriendo la experiencia y los conocimientos. La orientación a la aplicación del aprendizaje. Esto dice que el interés de un adulto en aprender está fuertemente ligado con el desarrollo de tareas relacionadas con su rol social. Los adultos otorgan más valor a los aprendizajes que se vinculan con aquellas demandas inherentes en su quehacer en la vida cotidiana. Esto quiere decir que la aplicación del aprendizaje lo va adquiriendo en su rol social. Por ejemplo, en un trabajo, él va adquiriendo el aprendizaje. Como, por ejemplo, si él no podía, el adulto no podía hacer, por ejemplo, hacer, digamos, un documento de contabilidad, pero a él le enseñaron. Entonces, él va aprendiendo durante el tiempo que ha estado ahí. Él va adquiriendo y va aprendiendo los conocimientos para cómo hacer. Ahora está la orientación al aplicar, el aprendizaje orientados con propósito. En la medida en que el individuo madura modifica su perspectiva del aprendizaje transitado desde su aplicación futura a su aplicación inmediata. Esto quiere decir que el adulto ya lleva un propósito en cumplir sus metas. Y, este, dice que el adulto aquí, este, aplica sus situaciones reales para poder aprender. La siguiente. Está la motivación intreseca. Dice que los adultos tienen una mayor tendencia a estar motivados por factores autónomos. Esto quiere decir que aquí, en la motivación intreseca, ya ellos se llevan ya claramente la meta que quieren alcanzar en el transcurso del aprendizaje. Solamente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Se le escucha. Ah, bueno. Y yo le voy a explicar acerca de la relación entre la pedagogía y la androgogía. Se dice que en la posición a la pedagogía del griego paidos, que significa niño, y aus, que indica guía de la androgogía, que proviene de la acepción andros, que significa hombre. Siguiente diapositiva. Bueno, las principales diferencias entre la pedagogía y la androgogía. Más que todo, la pedagogía es el propósito de aprendizaje, rol del docente, la experiencia y demandas de aprendizaje. El propósito es donde se recoge la información que le entrega al profesor. Digamos, esto más que todo se basa en los niños. Y también el rol del docente es conducir el aprendizaje y a definir objetivos en cómo el niño puede desarrollar sus habilidades. Así como decía mi compañero, que un niño es como un pizarro en blanco. Entonces, de eso, la pedagogía también se basa principalmente para ellos, para conducir y para enfrentar al mundo, a poder desarrollarse y adaptarse. También están lo que son las experiencias en esta etapa, es de formación y desarrollo en donde el niño pueda adquirir nuevos conocimientos. Y las demandas de aprendizaje dispone de mayor tiempo para dedicar al aprendizaje. También está lo que es la andragogía, orientada a objetivos o metas claramente definida y facilitador y guía según necesidades de aprendizaje. Posee experiencias y necesitan conectar con lo nuevo. Requieren equilibrar su responsabilidad social con las demandas de aprendizaje. Bueno, esto más que todo se basa o se enfoca también en los adultos. ¿Por qué en los adultos? Porque es la necesidad del adulto de aprender y formar de manera inmediata. Digamos, cuando tengan un problema o algo que resolver, pues ellas hacen resolver de una manera instante o inmediata. Entonces, esa es la diferencia dentro de ellas, que la pedagogía se basa más que todo en los niños y la andragogía que se basa en los adultos. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Esa es la palabra. La palabra. De que nosotros les queremos queremos estar en clases o escuchar o estar atentos a lo que digo, si nosotros no tenemos ese interés es que no podríamos más que todo lograr aprender lo que se sienten y tampoco vamos a dar esa confianza para que el que nos esté enseñando se nos pueda obtenga esa confianza para poder explicar y impartir su clase. Compromete a los aprendices en la evaluación, aprendizaje y estimular la reflexión crítica. Más que todo aquí se basa en que ellos deben de opinar. En este caso, si no opinan o si no dan a conocer lo que piensan, lo que entendieron, no vamos a saber si lo que nosotros dimos a conocer les haya quedado claro o debimos tener un poco más de o debimos tener un poco más de creatividad a la hora de desarrollar las clases. Utilizar la dinámica en pequeño grupo favoreciendo la participación activa a todos los integrantes. en este caso debemos de de involucrar un poco la andragocía o la pedagogía. ¿Por qué? Porque debemos de hacer dinámicas, de hacer juegos, de hacer que la clase sea creativa, que todos opinen, que todos estén activos a la hora de que vayamos a hacer una actividad, todos puedan dar su opinión, todos puedan participar para que la forma de aprendizaje sea más creativa, sea y más que todo sea activa. planificar tareas y objetivos realistas. La tarea de difícil cometido genera frustración y desincentiva. ¿Qué es lo que eso quiere dar a conocer? Nosotros nos podemos poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque a la hora de que un licenciado nos ponga una tarea, digamos así, y no la entendemos, no vamos a saber la forma en cómo nos vamos a realizar. Es casi parecido a lo que dice acá. ¿Por qué? Porque primero debemos de planificar la forma y los objetivos en cómo nos vamos a realizar. Si no tenemos una planificación clara, lo vamos a lograr a que ellos puedan entender lo que nosotros queremos lograr que ellos lo hagan. Y creo que nos ponía todo el día. Gracias, Carla. Creo yo que si nos pudiéramos pasar al video cuánto tiempo dura y ahí vamos 30 minutos. Licenciada, ¿falto yo? Sí. ¿Cuántas diapositivas trae? ¿Quién es? Jacqueline. Última, solo son, Jacqueline, solo faltan dos. Bueno, la escuchamos. A mí me tocó lo que son las controversias y los debates. La otra diapositiva, por favor. Dice, las ideas propuestas por Key Nobler no son generalizables por cuanto existen numerosas situaciones donde el aprendizaje autodirigido no tiene aplicación. Quiere decir que Key Nobler nos propuso varias ideas. Él dio a conocer las ideas que tenía sobre la andragogía para poder aplicarlas al aprendizaje. Pero dice que sus propuestas, sus ideas no eran tan frecuentes. Entonces, dice que había más ideas aparte de las que él había dado y aún no eran aplicadas. Dice, por otra parte, el propio Key Nobler reconoce más tarde que no existe una separación tajante entre la pedagogía y la andragogía. Quiere decir que no existe también una diferencia muy grande entre pedagogía y andragogía. Aunque queramos hablar solo de pedagogía, también viene lo que es la andragogía. Y si queremos hablar solo de la andragogía, también viene lo que es la pedagogía. No viene una diferencia muy grande, aunque tengan definiciones un poco diferentes sobre un tema que solo se relaciona a los niños y los otros que solo se relacionan a los adultos, pero si tienen alguna relación. Estaba mirando yo unas definiciones donde decía que andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a personas adultas. Entonces, quiere decir, y me encontré otra donde decía que la pedagogía es ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación. Quiere decir, entonces, que la pedagogía también tiene que ver con la andragogía, porque aunque se relacione la pedagogía más a lo infantil y la andragogía más a lo que son a los adultos, pero tienen relación una con otra porque dice que la pedagogía es la ciencia que estudia las técnicas de enseñanza y aplicación, entonces, también es lo mismo que estudia andragogía, que estudia las técnicas que se van a aplicar hacia los adultos. Puede regresar la diapositiva, por favor. Después dice, planteando más bien la idea de un continuum en el cual ambas estrategias tienen aplicación en función de los diversos contextos, diferentes situaciones y diferentes tiempos, independientemente de la edad del aprendiz. Quiere decir que estas dos técnicas se pueden aplicar no importando los contextos, las diferentes situaciones, los diferentes tiempos y mucho menos la edad del aprendiz. Siguiente diapositiva. Después dice, aun cuando la andragogía no es una teoría del aprendizaje del adulto, sí logra capturar las características generales del aprendiz adulto y ofrece guía para planificar la instrucción con aprendices que tienen al menos la tendencia de ser algo independientes y autodirigidos. Quiere decir que se ha cuestionado también que los principios de Kate Knowles no son una teoría del aprendizaje, sino una descripción del aprendiz adulto. Pero ahí dice que sí logra capturar las características principales de lo que es el aprendiz y cómo pueden ayudar a que la andragogía pueda ir avanzando más con los adultos. Eso sería todo, licenciado. Entonces, como último, acá hay una frase que dice recuerda que no hay edad para estudiar siempre y cuando tengas los deseos de aprender. Entonces, ahora les voy a mostrar el video que sería lo... no sé si escuchan, no sé si me escuchan. El audio del video. ¿No se escucha? ...de aprender de los adultos. ¿Y ahora sí? La andragogía o el arte de aprender de los adultos es una temática compleja y de mucha investigación. Los adultos aprenden muy diferentemente de los jóvenes y niños y poseen diversas estrategias de aprendizaje. Malcolm Knowles, educador estadounidense y padre de la educación de adultos, definió a la andragogía como el arte y ciencia en el apoyar a los adultos a que aprendan, identificando los siguientes seis principios de aprendizaje de adultos. Normalmente los adultos se encuentran internamente motivados y propensos para el estudio. Trabajan con sus conocimientos y experiencias en sus aprendizajes con otros. Funcionan basados en objetivos propios, personales. Los adultos son prácticos. Los adultos trabajan con material relevante. Y por supuesto, como último punto, exigen respeto. Tratemos de explicar ahora la diferencia entre pedagogía y andragogía. Podemos inferir que la andragogía es la pedagogía pero orientada a adultos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Desde el punto de vista del alumno significa que lo traten con respeto, total por sus ideas y bagaje de experiencias. El adulto está utilizando su campo experiencial. Este adulto singular proviene de un contexto particular, lleno de experiencias personales, comunitarias y sociales, a quien se le debe ofrecer una educación experiencial y constructivista, desde cuyo seno se traten las experiencias y de ellas se construye el aprendizaje deseado. Recordando que es un autocrítico con un proyecto de vida. Es un adulto con familia, trabajo, amistades, padres, nietos, quien debe administrar muy bien su tiempo para también rendir en el estudio. Adicionalmente, al ofrecerle este tipo de educación, ya sea en modalidad presencial o en línea, o cualquier otra de modalidad a distancia, este estudiante adulto debe responsabilizarse por su aprendizaje. Es un dicente independiente, creativo, activo, con una actitud de estudiar a partir de todo sacrificio personal. Recordemos que este proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el mismo alumno, quien adquirirá su propio conocimiento, el que le sirva para su vida, quien irá evaluando su avance cognitivo, ético y vivencial, determinando cuáles quiere que sean sus logros. Este participante normalmente trabaja, tiene familia, desea mejorar su participación en el trabajo, o quiere ampliar su experiencia y normalmente estudia solitariamente. El docente, tutor o facilitador, le debe todo respeto y debe tratarlo como un colega más. Ciertamente que con menos experiencia en la mayoría de la temática, pero cuidado, que siempre nos puede ofrecer una lección por sus experiencias particulares, de las cuales puede aprender todo el grupo de estudiantes, incluso el mismo docente, quien debe propiciar este tipo de participación, sin olvidar la motivación. En todo este proceso, la institución también tiene responsabilidades. Trabaja con gente madura, con experiencias propias y diversas, con metas personales, con ideas propias y deseos de poder influir en la orientación de sus propios aprendizajes, capacidades y ritmo de avance, diferentes unos de otros participantes. La institución ya no es una convencional con aulas de ladrillos, con clases magistrales, bizarras u horarios rígidamente concebidos. El aula debe estar presente en todas partes y a toda hora, según las necesidades del participante, al proceso personal de aprendizaje y de ser posible, abierto totalmente al tiempo, que éste disponga de acuerdo a sus actividades, tiempo y capacidades. Pero la gran pregunta es, ¿existen tales aulas con tecnologías innovadoras para atender a tales estudiantes adultos? Y por supuesto, la respuesta es definitivamente, sí, podemos encontrar experiencias del uso de estas aulas en el Ecuador. Nuevamente, la respuesta es afirmativa. Eso sería todo lo de nuestra exposición, licenciada. Buenas noches. Bueno, nuevamente, es un tema muy bonito, muy extenso. De hecho, pues, bueno, sería que todos pudiéramos tener una duda, un comentario en relación al tema. Pero vamos a darle la oportunidad al siguiente grupo, puesto que estamos meramente atrasados, ya solo pedirles de favor que vayan considerando su tiempo, porque casi que se llevaron más de 45 minutos con el tema. Entonces, yo sé que hay mucho que aprender, hay muchas ideas, pero vamos a darle la oportunidad al siguiente grupo para que puedas hacer su presentación. Están por ahí los vengadores. los vengadores se encuentran por ahí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Stephanie. Este, nosotros vamos al siguiente grupo, este, no sé si me pueda permitir compartir pantalla. Sigue habilitada la opción, no hay problema. Sí. puede compartir pantalla. Gracias. 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 Vamos a explicar acerca de la andragogía. Bueno, los compañeros anteriores ya han explicado esto, pero dice que la andragogía es la contraparte de la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía se basa en niños y la andragogía para adultos. Entonces se podría decir que la andragogía es el estudio, no, ayuda a los adultos a poder aprender. Entonces aquí dice que su significado más simple es la guía o condición de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanzas donde los aprendices son los adultos. Y acá ya nos pasamos a las técnicas de aprendizaje en adulto. Dicen que limitar el aprendizaje es una etapa vital determinadas, la infancia y la juventud y legado a escenarios de educación formal como escuelas, institutos y universidades. Entonces ha sido una constante de la educación hasta hace unas pocas décadas. Entonces se dice que esta organización va orientada a proporcionar a las personas adultas la adquisición de conocimientos en transformación básica en distintos niveles educativos y profesionales, tanto en su participación, en su crítica creativa en el mundo social y laboral. Sin embargo, en los últimos años este concepto ha ido evolucionando progresivamente y actualmente se tiene asumido que los procesos de aprendizaje se producen durante la totalidad del ciclo vital y de las personas. El aprendizaje en la etapa adulta tiene características definitorias y diferenciales que abarcan desde los rasgos psicológicos de la edad adulta y los espacios donde se desarrolla hasta los contenidos que pueden abordarse en cada etapa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las necesidades que se llevan a un adulto a estudiar son diferentes a las de una persona más joven y lo mismo ocurre con los intereses y expectativas. Entonces tenemos que tener claro de que la enseñanza que recibe un niño es muy diferente a la que recibe una persona adulta. ¿Por qué? Ya que la metodología que se lleva de un niño es más fácil, se podría decir, a la de un adulto, ya que ellos se basan más en la responsabilidad y sus factores económicos, en las disposiciones y horarios. También se dice que ellos van aprendiendo conforme a la acumulación de experiencias y la contribución de aprendizaje y a socializarse con los nuevos conceptos que van adquiriendo. Las necesidades es sentirse protagonistas de los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene que haber un compromiso en su propósito de desarrollo, en su participación del estudiante, de su formación y en el proceso de aprendizaje. Superar metas y objetivos autoimpuestos. Esto más que nada se basa en alcanzar un éxito que se ha propuesto en la vida, elevar el autoestima y su concepto, cualificarse académicamente y profesionalmente. Este, basándose en, basándose o también podría ser en el desempeño de alguna actividad que pueda hacer el adulto. Y de último, satisfacer sus ansias de saber, su curiosidad y de considerarse, y la consideración de sentirse útiles, activos e integradores socialmente. Más que todo se tiene que basar en el afán del conocimiento y aprender. Entonces, en sí, esta metodología se basa en que corresponde al estudiante el proporcionar sus metas, así como las va a desarrollar y cómo las va a cumplir en la sociedad y en el entorno en el que él se encuentra. Sí, les dejo a mi, a la siguiente compañera que les va a explicar los intereses. Buenas noches compañeros, yo les voy a explicar lo que son los intereses y las expectativas de los adultos en el método del aprendizaje. Bueno, los adultos ya tienen una mentalidad más avanzada que los jóvenes y niños cuando van a la escuela, van a los institutos. Por lo que ellos, como mencionaba en el video anterior, ya tienen familia, tienen trabajo, tienen cosas que hacer. Entonces, ellos lo que tratan es acoplar el tiempo y aprovechar lo más que se pueda ese tiempo para que así todo salga bien. Veo yo, tengo un tío que tiene tres maestrías y él dice, bueno, yo tengo ciertos intereses y ciertas expectativas de la carrera que voy a estudiar. Por ejemplo, ahorita está estudiando, está estudiando una licenciatura en pedagogía adicional a los tres doctorados que tiene. Él cuenta con casi 64 años y siempre dice, tengo que tener objetivos, tengo que tener intereses y expectativas. Y una de esas expectativas son las que podemos ver acá, que es poder obtener titulaciones en el sistema educativo y o certificaciones laborales. Bueno, ahorita ya sabemos que el título del bachillerato, pues no nos ayuda de nada. Tenemos que tener un título universitario para así poder tener un buen empleo, un buen sueldo, entre otros beneficios. Entonces, mientras más se estudia uno, más oportunidades tiene de trabajar, más oportunidades tiene de ganar bien. También, también está lo que es insertarse del manejo, de modo posible, en el mercado laboral. Como les decía, siempre dependiendo de qué carrera sea, así tienen que buscar el trabajo. Bueno, ahorita, pues nos damos cuenta que nos graduamos de una cosa y trabajamos de otra. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Bueno, pues, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? La número cuatro es, muchas personas persiguen sentirse sujetos independientes y cualificados a través del acceso de adquisición y la aprobación de instrumentos, técnicas, conocimientos y recursos que favorecen su inserción e integración social y cultural. Bueno, nosotros, nosotros tenemos que ver el entorno que vamos a trabajar, que vamos a estudiar, para que así podamos sentirnos cómodos y acoplarnos a las medidas que nos den. Así son ellas también, buscan acoplarse a lo que tienen para estudiar, para trabajar, entre otras cosas. Obtener reconocimiento formal de sus procesos formativos a través de correspondientes certificaciones o titulaciones avanzadas y avaladas por los distintos medios. Como les decía, son los diferentes títulos que ellos quieren alcanzar. También está lo que es, persiguen riquezas, que proporciona el contacto con manifestaciones culturales y artísticas. A través del tiempo y a través de todos los conocimientos que vamos adquiriendo, vamos conociendo sobre las culturas, las tradiciones de nuestro país, lo cual poco a poco nos va motivando a seguir adelante y terminar con esa carrera. Incluso no solamente la de nuestro país, ¿verdad? Anteriormente nosotros conocíamos lo que era lo de la prehistoria, lo de Roma, entonces siempre nos va a llamar la atención conocer más de otras épocas, de otros lugares. También está lo que es tener capacidad real en incidencia sobre el medio social en que vive. Ahorita cada uno busca conocer más lo que es nuestro medio, porque sabemos que cada día va cambiando, va evolucionando. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita les voy a explicar lo que son los métodos didácticos. Esta es una técnica muy utilizada para dar a conocer conocimientos a los adultos. Como les digo, ellos, como ahorita ya están más maduros, podemos decirlo así, entonces ellos se basan demasiado en lo que son los métodos didácticos. Aparte del trabajo, que es muy estresante, que tienen que llegar a casa con sus hijos, ellos por ciertas situaciones comprenden más las cosas cuando son las cosas didácticas. Bueno, va también dependiendo de cada quien, ¿verdad? Con su mentalidad. Y si se lo proponen, ellos lo van a lograr. Bueno, este método más que todo incluye a dos puntos, que es el punto A, que es el formador, y el formador es el que se dedica a dar los conocimientos a las personas. Más que todo es el maestro. Y está el punto B, que es el formado. El formado es el estudiante o el alumno, que es el que recibe el alimento y después le da fruto. Después está lo que son los métodos demostrativos. Ya los métodos demostrativos, aquí más que todo las personas ven y demuestran todo lo que podemos visualizar con los contenidos que vamos aprendiendo. Los métodos pretenden que el individuo adquiera ciertos hábitos. En estos también pueden ser la responsabilidad, la buena actitud a la hora de realizar un trabajo, entre otros. Está también que desarrollen determinados reflejos que les permitan actuar con rapidez y competencias en los trabajos, para que así ellos estén motivados y digan, bueno, el día de hoy vamos a trabajar cierta cosa, vienen todos motivados y no todos ganados. También están las situaciones ordinarias de la vida, que es decir, que podemos saber hacer. Bueno, nosotros sabemos que no nacemos sabiendo todo. Y poco a poco vamos formando nuestros conocimientos y nuestras capacidades a través de las experiencias que tenemos y a través de cómo nosotros vayamos a desempeñarnos en nuestro entorno social. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Después tenemos lo que son los métodos interrogativos, que sería la diapositiva número 11, por favor. Bueno, los métodos interrogativos, esto incluye tres puntos, que sería el instructor, quien es el que les habla del tema a los estudiantes o el maestro. Sería también el alumno que escucha y es el que recibe, responde, descubre si tiene alguna duda. Bueno, para este método, tiene que haber mucha participación, que no va a ser yo que no es la clase que nos van a decir, o tal vez la pregunta está mal, o cosas relacionadas a que nosotros no podemos, no sé, responder. O por ejemplo, que somos muy tímidos o nos da pena hablar en público. Son ciertas situaciones que nosotros tomamos y no nos ponemos en motivación para poder participar. Y si no participamos, pues nos quedamos en la duda. Pues este método se aplica generalmente en forma de lección interrogativa. Y la sistematización moderna del mismo es la enseñanza programada. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy hablando de lo que es el método interrogativo, ¿verdad? Y vengo yo y le pregunto a la SAR, por ejemplo, Stephanie, ¿me podría decir más o lo que usted piensa del método interrogativo? Y ella me contesta en confianza, con paciencia, de todo, porque pues los adultos ya tienen un diferente punto de vista, ya tienen diferentes pensamientos, entonces siempre hay que acoplarnos a sus capacidades, a su forma de pensar y también entenderlos y respetarlos con respecto a sus opiniones. Les dejo aquí un poco, compañero Luis. Me tocaría a mí el método activo, que puede compararse con la catálisis química, y se preguntarán todos, ¿qué es la catálisis química? Es el proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química, o sea que de todo dependerá de cómo se va a ir aprendiendo el adulto, a qué velocidad. Eso también lo podríamos tomar nosotros como los niños, que dependiendo a ciertas edades, ellos van aprendiendo, hay algunos que aprenden a cierta velocidad, como esto. O hay otros niños que pues les toma un poquito más de tiempo, también es lo mismo con los adultos, aunque ellos vean que pues tienen la experiencia, la información o todo lo que se va viendo, va actualizándose al punto de que lo que ellos vieron es algo que ya está a veces obsoleto. Siempre se cataliza de A a B, que es de un punto a otro, de una persona que va a enseñar a la que va a aprender. Aunque en este punto, y como dijo mi compañera en el interrogativo, también es de dos vías, que el B le puede enseñar a A, porque por ejemplo entre nosotros, bueno, los de la universidad y los alumnos, nosotros damos a entender de que a veces nos preguntan por qué quieren ver nuestro punto de vista, o lo que analizamos, porque también ellos con eso, ¿cómo le podría decir? Ellos también ven y aprenden algo nuevo. Nosotros somos, como decirle, la nueva generación y los adultos también pueden actualizarse a ella. Si queremos, es decir, pone en acto las potencialidades que B posee, el esquema por el que pueden representarse, lo pueden observar ahí. A enseña a B y B puede enseñar a A. Nosotros los jóvenes también podemos enseñar a las personas adultas cosas nuevas. Por ejemplo, cuando todo esto de la tecnología, los smartphones, todo ego, había muchos adultos de que no se animaban a pasar. Habrá muchos de que aún no saben cómo agarrar y siempre hemos escuchado decir, ah, es que los jóvenes ya nacieron con un teléfono en la mano. Pero es tan sencillo como interactuar con él. Yo, por ejemplo, tengo mamá de que le cuesta a veces agarrar y manipular el teléfono y me viene a preguntar si es toda sencilla. O sea, para nosotros es toda sencilla, palabras son cosas difíciles. Y no me negarán todas las compañías que han visto que su mamá agarra el teléfono y está picoteando la pantalla. En cambio, cuando nosotros le agarramos los dos pulgares y escribimos más rápido, pues eso es lo que da a entender de que nosotros... Ah, enseña a B, pero también B puede regresar. Uno de los principales fue que Bult Palma divide a su vez los métodos activos en métodos de entrenamiento y métodos de evolución. En los métodos de entrenamiento, los participantes discuten y afrontan el tema en su conjunto, interacción, descubren las soluciones. El animador coopera con el grupo, le ayudan en el nivel de los métodos a aportar información útil y complementaria de lo que proporciona a los participantes. Entre los métodos... Entre los métodos está el método del entrenamiento mental y los métodos de lectura rápida. Entre lo mental podríamos tener todo lo que es un rompecabezas, adivinanzas, otros tipos de juegos que no sirven, sería como el ginga. Pero también, actualmente ya se han dicho que también a los adultos mayores para tener que no pierdan esa capacidad, también se les ha dicho que también pueden probar con aplicaciones, juegos que estimulan la mente, porque muchos tenemos o muchos padres de familia, muchos abuelos tienen la idea de que los videojuegos dañan a las personas, pero a veces es al revés, estimula y ayuda. Es como el dato de que las personas que juegan con control, todo eso, tienen más oportunidades de hacer una buena operación, o que los doctores que juegan y usan control, tienen la mejor forma de poder hacer una operación exitosa o también manipular adecuadamente el tisurí. Ya que estos métodos de entrenamiento se han llamado métodos semiactivos que mantienen a la persona semiactiva. Entonces, digamos, son métodos que ustedes dirán... Por ejemplo, hay algunos que juegan, no sé, tal vez que han incluso un juego del 2014, que ven ustedes donde unen los colores, tienen que estar atentos de los colores para formar las tres líneas. También los adultos, entonces ellos ven, experimentan y pueden aprender. Siguiente deposición. Por favor. Los métodos pueden clasificar también tomando como referencia el campo de la formación en el cual tienen eficacia preferente. En la formación de la persona se puede considerar tres aspectos principales. Lo que sabe, es el saber. Lo que sabe hacer, o sea, lo que puede ser. La forma de comportarse, de saber hacer. Entonces, ¿cómo podríamos tomar estos métodos? ¿Cómo? Saber hacer. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es el conocimiento práctico con la habilidad? Es, por ejemplo, en la enfermería tenemos, que es práctico, pero también tenemos que tener conocimiento antes de todo, porque no vamos a venir y vamos a ir a inyectar a alguien solo porque lo vimos. También aprendiendo mucho, por ejemplo, mi abuelo me contaba que él aprendió solo viendo de cómo inyectar. Solo le explicaron cómo estaba dividido la parte trasera. Y es donde hace que yo, pues esos son los conocimientos de que antes las personas, las más antiguas, por ahí decirlo, los adultos, aprenden bien. Ellos tienen la experiencia entre todos, pero los métodos que ellos van teniendo con el tiempo se van desactualizando, o sea, van avanzando, saliendo nuevas cosas. El mundo en el que vivimos actualiza cada momento. No sabemos, a veces puede ser que nosotros tengamos cierto libro de tal año y hay otro nuevo que tiene todo actualizado, nuevos métodos para facilitar. porque podríamos preguntar al licenciado, no sé si está ahí. ¿Y Vanessa? ¿Está presente? Creo que no está presente. Le quería preguntar, si me escucha o está por ahí, de que tal vez los métodos de silencio que nos está dando, cuando ya los recibió, tal vez eran algo distintos a los actuales, pero no sé si estará ahí presente, pero continuaremos con la expresión. Para la adquisición de conocimientos, saber, ¿cuáles son especialidades útiles? Los métodos didácticos y los interrogativos, clases, conferencias, enseñanzas programadas, para el aprendizaje de no saber hacer, o el desarrollo de las actitudes de los métodos más adecuados, son los demostrativos, y para conseguir modificaciones del comportamiento, saber ser, solo serían los métodos activos, especialmente los de evolución psicológicos o de formación en profundidad. Eso sería todo. No sé si ya se conectó a la licenciada. Estoy conectada. Espero que es que lo estaba preguntando, pero no sé si me escuchó. Es la parte donde el audio no lo escuché, y yo también mi conexión decía inestable. Perdón, me está diciendo a los compañeros. Ahora sí, ahora sí. Sí, síganme. Si usted tiene, digamos, otra enseñanza, cuando usted recibió en fermería, ¿usted ha notado algún cambio con el tiempo? O sea, digamos, de que ha dicho cosas que usted aprendió, que ahora son muy diferentes, o sea, que se dan de una forma más sencilla a como usted lo tenía. Bueno, uno de los cambios notables ha sido la tecnología en cuanto al proceso tanto de enseñanza como aprendizaje, porque como yo les he dicho siempre, en mis tiempos nuestro machete era el lapicero y el cuaderno, porque no teníamos opción a poder a una computadora, a internet. O sea, toda esa parte ha cambiado. Cuando íbamos a los servicios de salud en algún momento para poder nosotros facilitar algún tema, un intercambio educativo, pues teníamos que hacerlo solo a través de técnicas demostrativas y nuestro único recurso era nuestros papelógrafos, carteles elaborados a mano, porque en algún momento no contábamos ni con una computadora portátil, mucho menos con una cañonera, para poder nosotros realizar un taller. Entonces sí ha cambiado mucho, pero también nuestra gente, el nivel de analfabetismo sigue en Guatemala y pareciera ser que ya estamos con la tecnología avanzada, claro, un grupo, una generación, pero todavía hay una generación que tiene problemas con la parte de lectura y escritura. Y pues entonces seguimos utilizando nuestros papelógrafos, nuestras cartulinas, nuestros dibujos, para poder enseñar. Exactamente, como dijeron, como nos dieron compañeros, nos dio un punto de vista de cuando había estudiante de enfermedad que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, nosotros ya no, muchos compañeros habríamos recibido mecanografía, las nuevas generaciones creo que ahora lo usan en computadora. Ellos usaban la máquina, nosotros ahora usamos la computadora, ellos usaban la biblioteca, nosotros usamos Google, vivía una licenciada para informarnos. Entonces, los adultos de ahora sí pueden aprender de nosotros, o sea, por eso ellos nos pueden dar lo básico que ellos aprendieron, que nosotros también tenemos el derecho a explicarles. Como dijo la compañera de cine interrogativo, es de dos días, ya que los maestros antes, no sé si licenciada, usted cuando usted estudió, el maestro le da chance a usted de enseñarla a él, digamos, pues así como usted hace, que nos preguntan, porque quieren que nos responda. Sí, siempre se ha utilizado esa metodología, un intercambio de información, siempre se dio, esa metodología de lanzar preguntas a los estudiantes, y todo siempre ha existido, y creo yo que hasta ahora le cambiaron el nombre, pero esto ya venía dándose desde hace muchos años atrás, porque realmente siempre ha sido un intercambio educativo, el maestro de hecho siempre no es el que sabe todo. Aprendemos mucho de los estudiantes también, te los he dicho, cada cabecita es un mundo, y es un contexto diferente, y por lo mismo, pues nosotros también como facilitadores, como docentes, debemos de estar abiertos a aprender de un estudiante, o sea, no porque usted sea estudiante, yo le voy a decir que no, si definitivamente usted tiene la razón, pues yo claro puedo aprender de usted, y en algún momento en mis tiempos, también se daba ese proceso de verdad. Ustedes estudiaron, ese proceso es el que más se utilizaba, donde ellos pueden aprender a nosotros, ya que nosotros tenemos cosas, somos la versión actualizada en algunos sentidos, porque siempre nos falta lo más clásico en algunas cosas, porque algunos nos habrán ciertas técnicas, por ejemplo, para cuando alguien va a comprar, nuestras madres ya saben todo lo que van a comprar, ya tienen ellos dentro su listado, ya saben lo importante, lo que necesita la casa, necesita un detergente y todo eso, pero nosotros vamos y buscamos diferentes cosas, entonces, como dijo que los maestros tienen a enseñarnos, y nosotros a ellos, ellos pueden dar su tema, nosotros ponemos atención, pero también si vemos que algo está mal, también podemos notificarle al maestro, y él verá el error, y nos acaba de aprender algo nuevo, entonces, cada día aprendemos algo nuevo, nunca, pues el humano nunca deja de aprender, no importa hasta qué edad llegue, el humano nunca deja de aprender, siempre vendrán nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas formas, nuevas metodologías, para todo, entonces, para lo último, este dicho que algunos, muchos usan, muchas personas que he conocido de edad avanzada, dicen, no puedes enseñarle a un perro viejo trucos nuevos, y ese dicho, pues, está obsoleto, porque, sí pues, una persona adulta puede atender, ahorita le dejaré el tiempo a mi otro compañero, Gracias Luis, muy amable, ¿sigue alguna presentación o algún video? No licenciada, vamos a seguir con, solo con la presentación, bueno, yo porque veo en pantalla ahí todavía, este, unas técnicas de aprendizaje en adultos, solo somos cuatro compañeros, que vamos a exponer, esto, de acuerdo, yo a, cómo enseñar a un adulto, o cómo trabajar la alfabetización con ellos, más que todo, a nosotros a un adulto, no le vamos a tratar, muchas personas confunden, a tratar a un adulto, o tratar a un niño, es como que muchas personas dicen, es que son iguales, pero no, incluso nosotros vamos a tratar, a, a un señor, por ejemplo, vamos a hablar acerca de, algunas capacitaciones, que puede que, vamos a dar, en las prácticas, que nosotros no vamos a hablarle, a los adultos, como si fueran niños, ni mucho menos, le vamos a enseñar, a decir, mi mamá, me mima, porque lo que quiere, le escribe el nombre de su trabajo, o cierto tipo de cosas, cuando, cuando estamos educando, siempre vamos a tener en cuenta, algo, en un adulto, y que vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta, el interés, que va a tener en aprender, y, cuál es su interés, el interés, que va a tener, es impartiendo, impartiendo, este, nosotros, que vamos a estar impartiendo, algún tema, vamos a, él va a tener, como que un cierto tipo de interés, y nosotros, cómo vamos a manejar eso, en una capacitación, en un adulto, todo requiere de tacto, pero, cuando yo digo de tacto, voy a decir algo, que, a la hora de hablar, nosotros, no vamos a estar, como que haciendo bromas, o haciendo unos chistecitos, con ellos, ¿por qué? porque, ellos, todos se lo toman en serio, todo, se lo toman en serio, es como que, o sea, ¿de qué me está hablando? así que, no intentemos ser graciosos, con ellos, eh, los adultos, son muy sustentibles, y también, los adultos, son, muy, criticones, y observadores, ¿por qué? porque, en el momento, que vamos a estar, en un escenario, y comenzando, nuestra conversación, o nuestro tema, con ellos, ellos siempre, nos van a ver, de pies, a cabeza, qué zapatos, llevamos, si llevamos bien planchado, la camisa, o el pantalón, si llevamos algún accesorio, entonces, ellos van a ser así, siempre nos van a criticar, o siempre, van a ser muy observadores, para hablar con ellos, hay que dejar, que nos escanee, por ejemplo, ¿qué digo yo, con escanear? que nosotros, nosotros vamos a comenzar, nuestra, nuestro tema, con ellos, démosles, unos 10 minutos, y le vamos a decir, quiero que, tomen estos 10 minutos, para, apagar sus teléfonos, porque, los adultos, también, se van actualizando, al paso de tiempo, ahorita, si nosotros, vemos a nuestros abuelitos, si tomo un ejemplo, a mi abuela, materna, que ella se acaba, de comprar un teléfono, pues, touch, o sea, los modernos, y tiene su whatsapp, ella cada ratito, anda subiendo, sus fotos, a sus estados de whatsapp, yo digo, ¿cómo es que, va evolucionando una gente, o va evolucionando una persona, durante el tiempo? Entonces, nosotros, lo que vamos a hacer, es, decirles a los, adultos, que apaguen su teléfono, y que, nos tomen, como 20, 20 o 30 minutos, mínimo de, atención hacia nosotros, y ahí, 10 minutos, le vamos a dar, para que nos escaneen, para que nos tomen, esa atención, que nosotros nos, pues, debemos de tener, eh, todo esto, es para que no nos, para que nos presten atención, sino el tema, lo que vamos, tema de que vamos a hablar, y, otra cosa, y por último, vamos a evitar, estar cargando joyas, o cosas así, que llamen mucho la atención, para que ellos, no se distraían, eh, durante el tema, y por último, vamos a poner, un elemento sorpresa, siempre les vamos a dar, como que, algo para que ellos, pues, aprendan, en el sentido, de que, terminando, la, este, la capacitación, vamos a llevar, unas revistas, por ejemplo, unas seis, o cuatro revistas, las vamos a poner, en un lugarcito, donde todos se reúnen, y el que se agarró, uno de esos, este, le vamos a explicar, qué es, lo que significa, más que todo, es porque él quiere aprender más, o quiere saber, acerca más, de lo que está pasando, y, pues, el que no lo agarre, pues, o sea, no tiene la intención, de, o sea, de tener más conocimientos, y solamente, muy buenas noches, licencia, este, yo les voy a dar, un ejemplo, o más bien, una terapia, para los adultos, para que vayan, manteniendo, el cerebro, funcionando, este, como el método activo, como dijo el compañero Luis, ya que, los adultos, ya necesitan, actualizarse, ir viendo, para que no, para que vayan, sus destrezas, funcionando, en este caso, si, sería la terapia, para los adultos, dice que, esta, es un medio, para que, expresar, y desarrollar, la creatividad, y además, es una de las maneras, muy positivas, de cuidar la salud mental, y emocional, en esta, podemos encontrar, lo que sería, en las terapias, podemos aplicar, lo que es, colorear, ya que, va expresando, todo, y va, manteniendo, el cerebro, funcionando, para ver, los colores, las formas, y todo, también, lo que, lo daría, a los adultos, a ver nuevas formas, a imaginar más, a expresarse más, y la última forma, que sería, escribir, un poema, o cuentos, ya que esto, mantiene su, el cerebro activo, para estar viendo, qué es lo que, pueden decir, lo que, para estar coordinados, para tener ideas claras, sería, lo, que podían hacer, los autos, pre, un artículo, 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 Gracias, Marcos. ¿Alguien más del grupo que vaya a intervenir? ¿Alguien más del grupo que vaya a intervenir? Perdonen, yo veo en pantalla una diapositiva que dice técnica de aprendizaje en adultos. ¿Usted, las anteriores, Miguel, no utilizó diapositivas? No, no se utilizaron diapositivas en ninguna. ¿Y usted va a utilizar? No, tampoco. ¿No va a utilizar? No, no se utilizó. Bueno, esa era la misma, pensé que... Ok, de acuerdo. Sigamos. Este método sirve más para enseñarles a los adultos a describir, como vimos mi compañero Mike, de, por lo general, los adultos, no hay que tratarlos como niños. Y ya si usted va a tener una charla o una capacitación con ellos, ya los métodos cambian. Ya si las personas son profesionales, entonces va a utilizar otro tipo de método. El método se llama la palabra generadora. Lo que consta de que usted va a llevar una imagen y le va a plantear una imagen que todos ellos conozcan, de un objeto que todos ellos conozcan. No puede llevar usted a un objeto de algún... Por ejemplo, de alguna cebra, de un león, pues, para muchas personas, este, desconocido. Un ejemplo podría ser, ejemplo, una mesa, porque todos tienen una mesa, ya sea grande, pequeña, bonita, feo. Todos tienen una mesa. Entonces vienen y plantean la mesa en la pizarra o en un papel, como sea. Pero solo es la imagen de la mesa y el que está impartiendo la charla, platican sobre la mesa, saca un diálogo, qué conexión tiene, cómo es, o sea, interactúa con las personas, con los adultos. Y luego coloca la palabra. Coloca la palabra y retira la imagen. Y entonces le dice a los adultos que así se escribe en mesa. Y luego coloca la imagen con la palabra. E interpretan de nuevo. Después, este, la palabra la dividen en sílabas. Que ya sería me, ya sería sa. Y deja que los estudiantes los que van a enocuar, y luego crean palabras con la primera sílaba. De la palabra anterior, ya la palabra sería me. Entonces, si alguien puede, puede, puede venir y opinar que alguien le dice me show. Entonces ya las demás personas vienen y escriben eso en su cuaderno. Crean más palabras con la primera sílaba. Y así sucesivamente con la segunda sílaba. Y luego, este, que ellos lo escriban. En su cuaderno o en algún, en una hoja de apuntes que ellos tengan. Por lo general no se logra esto en la primera clase, sino cuesta, ya que con ellos cuesta. Pero, como dicen por ahí, este, la virtud de un, del educando es la paciencia. Solamente les enseño. Muy bien. ¿Finalizaron su exposición? No, sigo yo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, en primera le quiero pedir disculpas, que no voy a tener encendida mi cámara. Es que, fíjense que ahorita me está fallando mucho la señal. Y a la hora de encenderla, como que el programa cada poco me está aquí, y está aquí, y está aquí, por lo mismo. De acuerdo. Yo voy a explicar otros tipos de aprendizaje. También estaría en uno de ellos lo que es el aprendizaje visual. Se utilizan técnicas de aprendizaje que incluyen ya sean imágenes, cuadros y gráficos. A través de ellos, la persona visualiza conceptos y comprende. Quizás, en este caso, se utilizarían imágenes como un método de aprendizaje para que pueda, para que pueda, ¿cómo explicarles? Desarrollar más su memoria. Por ejemplo, a nosotros, para el primer semestre, en el curso de psicología nos enseñaron lo que era ley, figura y fondo. En este, por ejemplo, nos mostraban una imagen, donde veíamos una cosa, pero al cambiarle el punto de vista, también había otro. Ese sería uno. También está lo que es el aprendizaje auditivo. Se utilizan técnicas auditivas como debates, música, dictados, videos. A través de ellos, la persona logra asimilar y recordar diferentes conceptos y contenidos. También estaría lo que es la dramatización. Esta técnica es utilizada para la comprensión de situaciones de tipo social. La finalidad de la técnica de dramatización es fortalecer los lazos con los pares, fomentar la empatía y la solidaridad, así como también trabajar la elaboración de respuestas lógicas y motoras. También está lo que es la técnica expositiva, técnica que consiste en la presentación oral de un tema específico. En esa técnica se busca que el alumno comprenda un determinado tema para lograr que luego pueda exponerlo frente a mis compañeros. Fomentar el aprendizaje de técnicas de oratoria. También en esto para que, por ejemplo, los métodos de aprendizaje quizás no les sean tan tediosos, por decirlo así, se pueden utilizar algunas, como te dijera, algunas dinámicas. Quisiera intentar hacer una dinámica en esto con todos y, bueno, quisiera que nos respondieran algunos. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta, serían como lógicas, y me van a intentar responder a lo que consideran la respuesta correcta. Bueno, va a la primera. Dice, ¿de qué color es el resistol? ¿Alguien? Blanco. ¿De qué color son las nubes? Depende. No digas soleado, por ejemplo. ¿De qué color es la nieve? Blanco. ¿De qué color es el algodón? Blanco. ¿Y qué toman las vacas? Agua. Correcto. Aunque hay otra. Dice, si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Con M. No, ¿alguien más? Compañero, necesito que participen, por favor. ¿Sería con T? ¿Por qué? Porque usted dijo, termina con qué, hace algo como que está haciendo la pregunta de con qué inicie. Exacto, correcto. Aquí hay otra. Dicen, algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos tienen 28? ¿Alguien más que quiera responder a esa pregunta? ¿Alguien? ¿Todos los meses tienen 28 días? ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? ¿Esto está? ¿Dos? No. ¿Alguien más? Ninguno porque Moisés no hizo el arca. Exactamente. Bueno, esa sería una manera de cómo explicarles a los adultos. O sea, sería una manera de, por ejemplo, darles la clase y de ver si prestaron atención. Solamente eso sería, licencia. Gracias. Bien, ahora sí ya participaron, señoras. Sí, licencia, ahora ya todos participamos. Más que todo era como que lo último fue como que algo didáctico para que así no se aburrieran tanto y comprendieran algo del tema, pero ya. Para que despertáramos. Los dormimos con los ojos abiertos. Muy bien. Excelente tema. Si se dan cuenta, el tema andragogía y el que ustedes expusieron relacionado a la técnica de enseñanza dirigido propiamente a población adulta son similares, ¿verdad? Sus compañeros complementaron lo que en el primer grupo un momento no mencionó. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque somos educadores en salud y pues a partir de ahora nosotros tenemos la responsabilidad de los servicios, educar a diferente población. y vamos a tener que conocer y saber varias situaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes ya lograron identificar, pero dentro de todo lo que sus compañeros mencionaron, existen métodos didácticos. Es una cosa, técnicas didácticas es otra y recursos didácticos es otra cosa. O sea, son tres aspectos principales que ustedes van a tener, que de hecho a través de las exposiciones van a aprender a manejarlo. Bueno, después, a partir de la siguiente semana vamos a empezar a abordar propiamente que existe un programa educativo, cómo se elabora y dentro de esos planes educativos incluye elaborar una programación como tal, pero planes de clase o planes de intercambio educativo, planes de desarrollo académico, le llamamos nosotros, pero ustedes van ahí en esos cuadros, los que son maestros, les piden un objetivo general, les piden un objetivo específico, el nombre del tema, qué metodología se va a utilizar, qué recurso, porque por esa razón es que estamos viendo previo a estos contenidos. Entonces pongamos mucha atención porque esto es lo que prácticamente vamos a ir a ser totalmente diferente a un proceso educativo, un proceso de enfermería que ustedes ya realizaron en el semestre pasado. Ahorita lo fuerte es el programa educativo, debido a individuo, familia o comunidad. En el área preventiva es a donde lo vamos a aplicar en este semestre, primero Dios. Entonces vamos a ir al siguiente grupo. Tenemos 45 minutos para trabajar, de hecho vamos a tener que dejar pendiente el grupo de las chicas online para la siguiente semana. Entonces tienen tiempo para prepararse y para continuarse preparando. Y hoy vamos al grupo Buena Onda, por favor. ¿Los escuchamos? Tienen la opción para poder compartir pantalla. Buenas noches, licenciada. El compañero Carlos es el que va a compartir las diapositivas. No sé si ya las puede compartir. Ya, están los dados. Bueno, a nosotros nos tocó exponer acerca de las técnicas de enseñanza para adolescentes. Creo que no. Bueno. Tienen que descargar la presentación del grupo y luego proyectar, abrirlo. una pregunta con la presentación del grupo. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, yo sé mitad. Bueno. Ahí le da Para poder abrirlo Ahí encima del Ahí Ubique su cursor encima Ahí está Ubique su cursor encima Creo que no tiene buena señal De internet, no sé Pero que me dé la opción a mí mejor Y yo voy a compartir Pantalla Puente, Adriana No sé si ya se logró ver Ahora sí Bueno, las técnicas de enseñanza Para adolescentes Las técnicas de aprendizaje Son el entremando Organizado por el docente A través de las cuales Pretende cumplir su objetivo Quiere decir que ¿Cómo lo va a hacer? ¿O qué formas tiene El docente para Ir a enseñarle a sus alumnos? En este caso Serían los adolescentes Porque a veces Hay docentes ¿Verdad? Que solo llegan Quieren impartir Toda la información Y a veces uno Adolescentes Y se cansa Se aburre Y digamos Ahorita Podemos poner de ejemplo Las clases virtuales Porque no es lo mismo Que estar en una clase presencial Ahí sí Cuando no encendemos la cámara A veces Como que no estábamos Y empezamos a hacer otras cosas Entonces a veces Depende ¿Verdad? De la forma en que El docente va A enseñar O cómo va A dar sus clases Tienen que buscar Diferentes técnicas Para poder Llamar la atención De los De los jóvenes Y si son Mediaciones A final de cuentas Como mediaciones Tiene detrás Una gran carga simbólica Relativa a la historia Personal Del docente Su propia formación social Sus valores familiares Su lenguaje Y su formación académica También forma al docente Su propia experiencia De aprendizaje En el aula Esta técnica Va a Traer mucha Consecuencia En Digamos En el aprendizaje De De la Adolescente Porque Va a ser una forma De llamar la atención Dice Una aproximación A las técnicas De enseñanza Aprendizaje Las técnicas De enseñanza Aprendizaje Empleadas Por diversos grupos De docentes Reflejan En la acción Directa El paradigma En que se mueve El docente Y determinan Ciertas medidas Los momentos Y los puntos Que se enfatizan En el proceso De aprendizaje El proceso Pedagógico Se relaciona Con la idea Que el docente Tiene Sobre cómo Se aprende Y cómo Se construye El conocimiento Bajo El concepto Que el docente Tenga De educación De enseñanza Aprendizaje De maestro Es que Enseñará Su programa Planeará Su clase Y establecerá Cierta relación Con el alumno Y en cierta ocasión Yo trabajaba Con jóvenes En un instituto Donde estudié Yo la Primera clase Que les di Pues yo solo Me enfoqué En ser Pura teoría Teoría Y al final Ya no me pusieron Atención Porque se cansaban ¿Verdad? Entonces A la Próxima clase Que yo di Porque Yo estaba Trabajando Para el centro De salud Y Entonces Yo tenía Que dar Diferentes Charlas A A jóvenes Entonces Ya lo hice Más dinámico Para que los jóvenes Aprendieran más Porque Me di cuenta Que solo Al Digamos Al solo Querer dar Teoría Los jóvenes Ya no ponían Atención Ya no querían Como Que Saber De lo que Yo estaba Hablando Porque Ya se habían Cansado Ya se habían Estresado Y ya no Aprendían Las técnicas Una de las técnicas Es la lectura Comentada Dice Consiste en la lectura De un documento De manera total Párrafo Por párrafo Por parte De los participantes Bajo la conducta Del instructor Al mismo tiempo Se realizan Pausas Con el objeto De profundizar En las partes Relevantes Del documento En la que El instructor Hace comentarios Al respecto Digamos Tenemos un documento Y vamos a Leerlo Cuando estábamos En clases presenciales Yo creo que Se acuerdan Que la doctora A veces nos ponía A leer documentos Y a veces nos hacía Preguntas Esto era para ver Si aprendíamos De esta De esta técnica Porque Yo leía Una vez Va que la lectura Es como la felicidad Y la felicidad No debería de ser Obligada Para nadie Porque así Vamos aprendiendo Vamos sabiendo Y también nos ayuda A mejorar Nuestra ortografía Porque A veces algunos jóvenes Tienen muchas Faltas ortográficas A veces no son errores Sino horrores Dicen bueno ¿Verdad? Porque Porque a veces Escriben palabras Con otras letras Que no tienen Que ver ahí Entonces La lectura Nos ayuda bastante A mejorar Nuestra Ortografía Debate 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 Dirigido Esta técnica Se utiliza Para presentar Un contenido Y poner en relación Los elementos técnicos Presentados En la unidad didáctica Con la experiencia De los participantes El formador Debe hacer preguntas A los participantes Para poner en evidencia La experiencia De ellos Relacionarla Con los contenidos Técnicos El formador Debe guiar A los participantes En sus discusiones Hacia el descubrimiento Del contenido técnico Objeto de estudio Durante el desarrollo De la discusión El formador Puede sintetizar Los resultados Del debate De bajo No Bajo la forma De palabras Claves Para llevar A los participantes A sacar Las conclusiones Previstas En el esquema No sé Si logran Ver las diapositivas Es que no tengo Tanta señal Si se logran ver Si No Si o no No Ahorita ya no Las logramos ver Si Su Ahora sí. Estábamos hablando del debate y esto puede ser en clase, ¿verdad? Hablar de un tema que todos estudiemos, demos nuestros puntos de vista diferentes para llegar a una conclusión. Esto nos va a ayudar a saber más cosas de un tema. Porque todos tenemos puntos diferentes, todos conocemos cosas distintas. Entonces ya en un debate, pues decir, yo conozco esto, esto y otra persona decir lo que sabe. Entonces es que así vamos aprendiendo. Y estas son técnicas y le dejo el tiempo a mi compañero. Buenas noches, licenciado. Yo les voy a hablar sobre las técnicas de enseñanza. Entre ellas podemos encontrar la lluvia de ideas. Dice que la lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas o un conjunto crean ideas. Esto más que todo, las personas que integran ese grupo, cada quien aporta las ideas necesarias sobre el tema que se está tratando. Así mismo exponen y las anotan, aunque después las vayan sintetizando, priorizando y optetizando. Seguidamente tenemos la dramatización. La dramatización también es conocida como sociodrama o similación. Esta técnica consiste en reproducir una situación o problema real. Esto más que todo facilita el aprendizaje y la enseñanza al adolescente, donde se puede desenvolver, no sea de forma oral, sino también de una forma, de una forma, ¿cómo se podría decir? De una forma, de una forma diferente. Luego tenemos la técnica expositiva. Esta técnica es la exposición como cría técnica que consiste principalmente en la representación oral de un tema. Su propósito es de transmitir información de un tema proporcionado, la comprensión del mismo. Para ello, el docente auxiliar de analogía también hace dictados, preguntas o algún tipo de apoyo. La exposición visual de todo esto establece en los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes y que se abordan a continuación. Esta exposición de preguntas es donde se favorece principalmente aquellas preguntas de composición y que tiene un papel más enfocado a promover la participación grupal. Esto más que todo se refiere a la participación grupal, donde las personas se desarrollen de una forma diferente. También encontramos el método de caso. Esto consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que contiene toda la información relativa a un caso con el objetivo de realizar un mencionado análisis o conclusiones significativas del mismo. Esto más que todo es como hemos visto en las clases, donde nos proporcionan un documento para que lo leamos en grupo, luego realicemos un análisis o una conclusión sobre el tema para luego pasar a exponer solamente. Gracias, Alexandra. ¿Alguien más? O hasta ahí llega su presentación. ¿Se encuentran los participantes del grupo? 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 El tiempo es suyo, Will. Ok. Yo les voy a hablar sobre lo que es el método de casco. Dice que este método consiste en que el instructor otorga a los participantes un documento que contiene toda la información relativa a un caso. El objetivo es realizar un documento significativo. La técnica se utiliza cuando los participantes tienen información sobre la materia. Esto estimula el análisis y la reflexión de los comentarios de los participantes de la cultura. Esto sería como, por decirlo así, una conversación en la que se llevaría a cabo la información. Gracias. 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 El proceso de enseñanza-aprendizaje y descodificación. Gracias. Nos da a entender, ¿verdad? Nos da a entender, ¿verdad? Que va a ser todo lo que nosotros vayamos a utilizar para dar a entender lo que nosotros queremos enseñar. En los recursos y apoyos didácticos podrían ser los carteles o el material que nosotros vayamos a llevar para dar a entender mejor el tema porque a veces apoyarnos de alguna imagen o de algo nos ayuda mucho. ¿Qué son las funciones de los recursos didácticos? ¿Qué son las funciones de los recursos didácticos? ¿Qué son las funciones de los recursos didácticos? La conclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor o el equipo docente correspondiente tengan claros cuáles son las principales funciones que pueden diseñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La persona que vaya a ir a enseñar o a educar a los adolescentes debe de saber para qué va a utilizar el apoyo didáctico o por qué lo está llevando. Siempre tiene que tener en claro en qué momento lo va a utilizar y para qué. Esta es la función innovadora. Cada nuevo tipo de recursos plantea una nueva forma de interacción. En unas ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente. Aquí siempre debemos de, no sé, como que modificar o es decir que de, como que avanzar. Digamos, así como va la tecnología, por decir en este ejemplo, así tenemos que ir nosotros, o sea, innovando o viendo nuevas formas de cómo llevar la educación a los adolescentes. Y el tiempo con mi otro compañero. Gracias a ti, Ana, muy amable. Disculpe. Vale, licenciada. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Carlos. Yo voy a explicarles lo que es la función motivadora. Y dice que se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y de contextualizarlo social, cultural. La anterior, por favor. No es. Función motivadora. Dice, y de contextualizar lo social y culturalmente, superando así el verbalismo como única vía. Dice, se utilizan como herramientas para motivar a los alumnos. Cuando más atractiva sea la forma de presentar el contenido, más sensación causaremos en los alumnos. Por ejemplo, un video o una fotografía como medio para reforzar las explicaciones, captar de por sí la atención del alumno. Bueno, la función motivadora, su fin es motivarlos, ¿no? Más bien para que una clase no sea tan aburrida como decimos así. El profesor o la persona que nos esté impartiendo clases en sí debe usar alguna presentación o más bien algún video o una fotografía para que la clase no sea tan aburrida como algunas, ¿verdad? Vamos con función estructuradora de la realidad. Al ser los recursos mediadores de la realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas realidades, así como distintas visiones y aspectos de la misma. Esto viene, como por ejemplo, la función estructuradora de la realidad. Dice, conjunto de relaciones que se mantienen entre sí, las partes de un todo, por ejemplo, el cuerpo humano. Función, su función del, bueno, como el cuerpo humano está compuesto de huesos, de músculos en sí, y en sí forman el cuerpo humano. Siguiente, por favor. Función, función configuradora de la realización cognitiva. Según el medio, el tipo de operación mental utilizada será diferente. Bueno, aquí más bien estaríamos utilizando el razonamiento, el razonar el tipo de cosas o pensar lo que vayamos a hacer. Función, función facilitadora de la acción didáctica. Los recursos facilitan, pues no creo que a mí me tocó, la función formativa. Los distintos medios permiten y provocan la aparición y expresión de emociones, informaciones, valores que transmiten diversas modalidades de relaciones, cooperación y comunicación. Bueno, la función formativa. En sí es cuando, por ejemplo, el maestro, bueno, nosotros como alumnos no entendemos alguna cosa en matemáticas. El maestro tiene que ir y tiene que ponernos algún ejemplo en el cuaderno para nosotros poder hacerlo y más bien para poder aprender función formativa. Y les dejo el tiempo con mi compañera. Buenas noches, a mí me tocó lo del pizarrón. Dice que más que todo el pizarrón sigue siendo un instrumento de enorme valor en la enseñanza en todos los niveles y en todas las partes. Debemos decir que todavía no han sido reemplazados del todo. El pizarrón merece señalarse, sin embargo, que varios adelantos de la era informática se han inspirado en esta tecnología tan antigua como eficiente. Aquí podemos observar que el pizarrón es también una técnica de enseñanza para los adolescentes. Porque les ayuda en sí a que ellos tengan más conocimientos cuando el profesor vaya explicando juntamente, explicando la clase y anotándolo en el pizarrón. También tenemos la exposición. Con la versión de diferentes observaciones podemos tipificar a la exposición con maqueta técnica, que consiste principalmente en la presentación oral de un tema. Su propósito es transmitir información de un tema proporcionando la comprensión del mismo. Aquí la exposición más que todo es donde los jóvenes les dan un tema y ellos les dan a conocer a sus demás compañeros lo que ellos entendieron. La siguiente diapositiva, por favor. La experiencia estructurada. Consideramos a la experiencia estructurada como una serie de actividades que el docente organiza con una lógica propia para abordar o trabajar cierto tema dentro de una clase, exigiendo al alumno involucrarse en el proceso educativo, invocando diversas habilidades tanto físicas como mentales. También están los ejercicios matemáticos, principalmente se manejan dentro de las clases de matemáticas o derivadas cálculo, contabilidad, etc. Este tipo de actividades emplea lo que Marzano llama aprendizaje de contenidos procesales en el que el alumno debe identificar los pasos involucrados en habilidad o procesos a dominar. Esta ha sido nuestra exposición. Bueno, teníamos un video, pero el compañero Carlos creo que lo tiene. Es que yo no estoy en mi casa y no tengo todo mi material aquí. No sé si Carlos puede compartir ahora. Sí, Lick, podría darme. Está habilitado el espacio para que puedan compartir pantalla, no hay inconveniente. Puede compartir, Gustavo. Gracias. Puede ampliar su pantalla. Lo único es que no se le escucha. No se le escucha. ¿Alguien escucha? No, licenciada. No, licenciada. Licenciada. Gustavo, ¿puede por favor? No, licenciada. Voy a tratar yo de compartirlo, ya me mandaron el link. Bien, de acuerdo. Gracias. No sé si logran escuchar. No escuchamos. No sé si logran escuchar. No lo escuchamos. Entonces voy a hacer uso de mi teléfono para que escuche. Bueno. Gracias. 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 Técnica. Gracias. 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 Técnica. Técnica. Cronológica. Técnica. 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 Es una forma dinámica y puede conllevar la participación de los alumnos. Una gran ventaja es llevar el contacto a la clase o el tema al poner los puntos uno a otro. Álbum seriado. El álbum seriado es un excelente recurso para la enseñanza de cualquier disciplina, principalmente para las clases expositivas, en las cuales muchos datos que deberían ser consignados en el enterado ya pueden estar listos de antemano y mucho mejor elaborados para la lección dentro de un orden correcto que permite ilustrar y sistematizar mejor la clase. El plan fundamental de una clase puede consignarse en las hojas del álbum seriado y en el orden en que aquella se desarrollará. Las páginas del álbum pueden ser ilustradas cuando el tema expuesto lo existe, para su mejor motivación y comprensión. Las ilustraciones deben ser simples, sugestivas y deben estar próximas al texto al que se refiere. El escolar didáctico es un recurso empleado para poner en evidencia un hecho o fenómeno de manera subjetiva y amplia, por medio de un cuadro relativamente grande que se cuelga en la pared o sobre el escalón. Puede presentarse para suministrar información o funcionar como centro de interés, para transmitir un mensaje mediante ilustraciones, gráficos y textos breves. El mural didáctico puede presentarse para ayudar a desarrollar una clase o para llamar la atención de los alumnos respecto de un asunto detectado o no en clase. En un mural didáctico pueden figurar gráficos, ilustraciones, que son breves, reportes de diarios, previstas, trabajos de alumnos y otros materiales expresivos, ordenados en un criterio, para inscribirse a la transmisión y la versión de un mensaje. Hilos didácticos Los hilos didácticos son hilos que se tienen sobre el citarón o sobre un mural apropiado y de los cuales se sienten cartulinas escritas o ilustradas, especialmente preparadas por el profesor. En función del tema y de la secuencia de él. Los hilos didácticos son una especie de algo inferiado con hojas movibles que se van colgando de los hilos en secuencia lógica y a medida que una clase se va a descargar. Los hilos didácticos son una especie de algo que se va a descargar. No sé si se va a descargar. Los hilos didácticos son una especie de algo que se va a descargar. No sé si lograron escuchar, pero igual les vamos a mandar el link para que ustedes lo vean con más calma. Y esa ha sido nuestra exposición. Les agradecemos entonces el haber participado esta noche. Hay varias recomendaciones generales que necesito que por favor las tomen en mente el grupo que va a exponer la siguiente semana. Uno de ellos es por favor familiarizarse con el tema que van a exponer. Dado que la tecnología de momento no nos ayuda y nos saca del sistema, pues alguien tiene que salir al rescate del grupo, así como lo hizo hoy Adriana, pues todos tenemos que estar preparados y poder en algún momento pues intervenir. Algo bien importante también es familiarizarnos no solo con el tema, sino con las palabras. Si no las conocemos, yo no sé si fueron ahí ustedes también un poquito atentos a lo que sus compañeros estaban dando a conocer. Hubieron palabras que no se pronunciaron y que en algún momento pueden llegar a confundir al grupo al cual nosotros estamos educando. Por ejemplo, en la noche yo logré identificar. Hubo dificultad con la palabra intrínseco o extrínseco. Una palabra que es nueva para manejarla. Tenemos que repetirla varias veces hasta que se nos facilite su pronunciación. Andragogía, pedagogía, aprendices, no apéndices. La mayoría que está exponiendo dijo apéndice y la palabra es. Si no hemos leído nuestras diapositivas, leámoslas porque solo son dos diapositivas prácticamente las que están utilizando. Entonces, de memoria se las deberían de tener ya. De hecho, ya no es solo concretarnos a leer las diapositivas porque cuando estemos en plan de educar, tenemos que saber el tema, manejarlo todo, completo, de memoria. ¿Para qué? Para no tener dificultades porque entonces ahí ya va a existir una barrera de comunicación con nuestro grupo al cual estamos educando. También vayamos tomando en cuenta esa parte y cuando hablamos de alfabetizar adultos, no es lo mismo alfabetizar. Es un programa de alfabetización en donde les enseñan a las personas. Su mayor objetivo es leer y escribir. Y nosotros los vamos a alfabetizar, o sea, los vamos a educar en salud. Eso lo tenemos que tener claro, por favor. Es un término muy bonito que nosotros podemos utilizar a partir de ahora porque ya sabemos a qué se refiere. Recordemos que la forma de alfabetización también tiene mucho que ver con el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Hay muchas cosas que abordar, mucho, mucho que para poder nosotros ir teniendo claro qué es un método, qué es una técnica y qué es un recurso para que cuando tengamos en su momento qué clasificar las acciones, pues no tengamos inconveniente. Eso lo vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, yo sé que ya es tarde, ya están cansados. Les agradezco mucho su... Para la siguiente semana, por favor, se prepara el grupo que quedó pendiente, que son chicas online. Y, de hecho, recuerden, por favor, enviarme las tareas complejas para revisar y las podamos ir sumando y agregando ya a su zona. Les agradezco a los que están pendientes allí. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, que ya los ojitos ya se están cerrando casi que más voluntariamente que por si voluntariamente. Y los que no tienen encendida su cámara, pues también, yo creo, no sé si ya están durmiendo y nosotros todavía aquí le ven. Entonces, les estoy tomando asistencia solo a los que tienen encendida la cámara. Les agradezco mucho su participación. Que tengan buena noche. Y cualquier duda, en la orden, bienvenidos a la siguiente semana. Nos vemos y continuamos con nuestra clase. Que descanse.